Hola chicos Bueno Aquí me tenéis Ay, que se me ha enganchado la puerta El Closibank, que igual no me veis Con las ventanas nuevas Hoy es 2 de junio, el baño a medio hacer Me la acaban de dar 4 horas antes De tener mi Blablacar para ir a la Meeting Camper Yo ya iba con mi tienda Otra vez con la Meeting Camper, etc Está la duda máxima He tomado una decisión Pero no sé si la vida quiere que tome esa decisión He decidido irme en Blablacar Porque Obviamente no me da tiempo a prepararla ya Para estar 100% en ella Pues Mi apellido Riesgo Habrá gente, oye si vas a estar más cómoda Pues yo creo que nos la vamos a jugar A ver como se Presenta la Meeting Camper Y así voy esta vez Con una güera nueva Que me ha regalado Pepe Y miedo me da porque Allí dejé cosas No sé cómo voy a volver Estoy sudando un toro Lo que digo yo O sea, mirad He aparcado la Clancy Última hora Que se me había cancelado el Blablacar Y pensaba que me iba a tener que ir a la autocaravana otra vez Pero parece ser que no Parece ser que me van a ir a buscar Esto es de locos Luego digo Me encanta la aventura Pero a veces digo Cris, qué necesidad Qué necesidad de hacer estas cosas Pero luego es que me lo paso también por otra parte Así que vamos a vivir experiencias Qué paso hemos venido Aquí sigo chicos Primera parte de esta Y creo que este capítulo va a ser guapo Estoy esperando el Blablacar todavía Llevo dos horas O sea, ha habido un momento Que me ha cancelado Blablacar dos veces Ha habido un momento que he dicho Hostia, que me voy con la autocaravana O sea, estoy todo el rato con plan Pero qué pasa, vida, qué pasa Hay como una incertidumbre total Y creo que no Creo que viene el Blablacar Me ha escrito que se retrasaba Que estaba a 10 minutos Que ahora se ha perdido Y espero que esté cerca Pero bueno Estoy preparada por si tenemos que echar a correr Y irnos a la clave ¿Quién sabe dónde? ¿Quién sabe? O sea, respirate Puede que sea este que viene de fondo Hola chicos Bueno pues Ya me he recogido el Blablacar Pero ya hemos tenido que hacer Una parada técnica En un lugar Mirad Os voy a enseñar donde estoy Que vais a fripar Aquí Porcelón de Juegos Pues tengo que parar aquí O sea, aquí no sé dónde acabaremos Mi vida es un festival Yo no entiendo nada más Bueno Y aquí está mi conductor de Blablacar Fakul No sé si pondré la tienda Pero bueno Ya iremos viendo Bueno Y por fin Llegamos a la meeting Yo he llegado Pero la tienda de campaña No va a llegar Espero que alguien me recoja Finalmente La vida me acompañó de nuevo Y tuve la gran suerte De poder dormir En una tienda de campaña Esta vez Acompañada de Super Gloria Menos mal Que mis amigos de Social Water Están siempre ahí Y esta opción Crisálida Me parecerá mejor Para el próximo festival Me la apunto A que tenga aquí Mi amigo Oski Es fácil Sencilla Fácil de montar Divertida Mira ¿Qué te parece? En la meeting camper Encuentras las últimas tendencias En camperización Como este modelo Que han sacado bimbo bands Llamado clipboard ¡Boyorni! Hoy sí que sí ¿Empezamos? El primer día De la meeting camper Ayer fue como día De transición ¿Vale? En el que Hizo un calor que te mueres Pudimos conocernos Pudimos Hablar con un poquito De todos Aquí hay mucha gente Muy top Y Y vamos a ver Que os voy a ir enseñando Cositas de la meeting camper Y sobre todo Conociendo a gente diferente Yo estoy en plan Que no dé abasto Porque quiero hacer tantas cosas Y hablar con tanta gente Que no me está dando la vida Tenemos desde camperizadores Con gente muy viajera 4x4 de Berlanda Sí que os digo Que si vengáis Por favor Veníos con algo Que os quite el calorcito Porque hace un calor Y aquí no te puedes bañar De nada Así que Que nada Nos vamos viendo ¿Vale? Además de las tendencias También hay charlas Y talleres súper interesantes Como este Sobre primeros auxilios Soy Angie Sí, soy argentina Y vivo viajando Hace 10 años Soy nómada No tanto nómada digital todavía Pero un poco una mezcla Viajo muy lento Me gusta vivir En los países que visito Por lo cual A pesar de hacer 10 años Que estoy viajando No conozco tantos países Porque voy muy lento Me gusta mucho Meterme en la casa de la gente Hablar con extraños Me gusta hacer couchsurfing O intentar hacer voluntariados Para poder quedarme dentro de un país Y meterme bien en la cultura Y me gustan también los países Que son más distintos a mi cultura Me gusta que sea un desafío Me gusta no entender Me gusta llegar a un país Y que todo sea nuevo Que el cartel esté un idioma Que no entiendo Perderme Tener que hablar por señas Y encontrar alguien que me ayude Me gusta la sensación de estar perdida Y de ser una desconocida Por el mundo Más en cambio De salir de tu zona de confort Básicamente Sí Todo lo que la gente no quiere La que a mí me gusta Y más me llena Claro ¿Y qué le dirías a todas esas mujeres Bueno o personas Que no se atreven a viajar solas Para superar esos miedos? ¿Qué te ayudó a ti? ¿O qué te ayudó a ti? Bueno Yo nunca lo tuve Al mío No sé por qué O sea Supe que viajar Era algo que quería hacer siempre Y la verdad que no Nunca me vi En pocas condiciones Por ser mujer Hasta que empecé a viajar Igual obviamente Sí sentí la diferencia Y la siento Pero la siento En todos los ámbitos de la vida Por lo cual Lo digo siempre a las mujeres Es lo que te pasa a vos Siendo mujer en tu vida diaria Es lo mismo que te va a pasar viajando Todo lo que sufras Lo sufrís viajando O lo sufrís en tu vida cotidiana No hay nada distinto El tema del miedo Nos tenemos que cuidar En cualquier cultura Sea de la cultura que vengas O sea que no es que Se va a incrementar Porque viajes O sea es más de lo mismo Y a las personas en general Que no se animan a viajar solas Les digo que no lo piensen Porque en realidad Son todos miedos autogenerados Son cosas que Bien autogeneradas O que vienen de familia O que vienen de la sociedad O de condiciones sociales Alrededor nuestro Que nada tiene que ver Con lo que en realidad sentimos Y si buscamos excusas Para no hacerlo Las vamos a encontrar Así que no las busquen Busquen los motivos Y directamente háganlo Que en todo caso Siempre se puede volver Esta es otra cosa Que siempre digo O sea no pasa nada Saliste a viajar Un mes no te gustó Te sentiste mal Te volvés y ya está Pero es peor No haberlo intentado Para mí el arrepentimiento De no haber intentado algo Es peor Que intentarlo Y que salga mal Tiene aquí un libro Que yo flipé De un viaje por Irán Y Kurdistán Bueno De flipando ¿No? Sí ¿Qué dirías O sea en tres palabras ¿Qué dirías que aprendiste En este viaje? Ahí Ser muy tolerante Eso Que es un viaje Que me cambió muchísimo A pesar de ser un viaje Que hice Ya después de estar Siete años viajando sola O sea no era mi primer viaje Sin embargo me cambió Un montón Porque es una cultura Muy distinta Y aprendí a ser tolerante Con tanto amor Igual que parece una locura Lo que estoy diciendo Pero de verdad Que la gente es muy hospitalaria Hay cosas culturales Que son distintas A lo mío No porque sean malas Sino al contrario Hasta eran muy buenas Para mí Yo no lo podía entender Así que aprendí A dejarme fluir Y aquí vamos Con su perro Roberto Y sus dos peques Que no están aquí Están aquí Ah sí que están aquí Que no las había visto Porque él Bueno Dinos a que te digas Pero bueno Con el nombre Viajeros perronos Bueno Pues en mi caso Bueno Yo empecé Sobre todo Viajando Porque quería Encontrar esa libertad ¿No? Conexión con la naturaleza Animales y demás Pero poco a poco Me he ido tirando más Hacia lo que ya buscaba Desde un inicio Yo creo Que es el Porque es con las experiencias Que más te quedas Que es la gente El compartir con la gente Descubrir nuevas culturas Historias Que te cuentan Eso es lo que uno se le queda ¿No? En el corazón Cuando vuelve a casa O cuando no vuelve Cuando no se ha ido por ahí Y nada Lo único Así Me identifico mucho con ella En la forma de viaje También Viajando pues eso Con la mochila a cuestas También Sin ningún tipo de transporte Yo viajo más en autostop Pero porque tengo a las perras Y es la única forma que tengo Y bueno Y aparte de todo lo que ha contado ella Que me ha gustado mucho Y me identifico bastante Pues quizá lo más relevante De mi viaje Es el viajar con las dos perras Que las encontré a las dos Estando en camino La primera es Cocaí Que la encontré en 2014 Bueno yo empecé en 2013 A viajar Y bueno Me cambió la vida Empezar a viajar con un perro Y ¿Qué es lo que te llevó A empezar a viajar? El querer Siempre había querido viajar Pero empecé la carrera Lo pospuse Hasta que no terminé la carrera No me lancé O sea Había hecho viajes más cortos De un mes y tal Que estaba muy bien también El primero fue a Ucrania En 2010 Y ese viaje Dije ya O sea Esto es lo que quiero hacer ¿Y siempre ha sido solo también? A ver He hecho viajes con familia Y con amigos Pero cortitos De vacaciones De viaje mochilero solo ¿Simple? Sí O con amigos que he hecho por el camino Y luego hemos congeniado bien O con alguna pareja y tal Pero sí De inicio siempre solo Luego a lo mejor me he encontrado con alguien Y hemos seguido juntos Una parte Luego nos hemos vuelto a encontrar Y bueno ahora ya solo solo no estoy Bueno claro Con las perritas Voy con mis dos perras Pero que la verdad que no es Cuando me preguntan si viajo solo No es solo Claro Bueno y la segunda perra es de la India Que la encontré en 2019 Un poco antes de la pandemia Y nada Eso Se me acaba de poner Se acaba de cortar en mis pies En mis pies Es que es algo que me pasa habitual Sí O sea Y es que es muy cariñosa Todos los perros se me tienen que poner aquí encima ¿Eh? Me dice a un amigo Me dice un amigo Es la energía No sé qué será Pero es que se me ponen como si fuera aquí una alfombra Y nada más Y nos gusta mucho escribir a los dos Aquí también tiene Bueno el dinero Y una barbaridad de libros De todos tus viajes también ¿no? Sí Este es de 2013-2014 Por Ciudad de México La historia de cuando encontré a Coca-Cola Esta es la continuación en Norteamérica Y luego el que estoy escribiendo ahora Que es el viaje que más me ha tocado Seguramente que ha sido el último ¿Qué le recomendarías a alguien Que quiera viajar con sus perros? Pero claro Porque te has hecho viajes Por todos los sitios El que contabas ayer ¿no? Por Pakistán Con tus perros Que no te ha impedido hacerlo ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que...? Que es una maravilla Que lo hagan Que sí que habrá cosas más difíciles A la hora de encontrar alojamiento Transporte y tal Bueno También depende como viajes ¿no? Yo normalmente recomiendo a la gente Que no tiene coche ¿no? Que es quizás la forma más difícil Para viajar con perros Si tienes coche O sea Ni te lo pienses Porque joder Ya Eso lo tienes Y si no Pues aunque parezca difícil Que si no tienes limitaciones de tiempo Yo recomiendo al 100% que se lo lleven Si es un viaje de un mes Y quieres ver muchas cosas Mejor déjale en casa Tranquilamente Porque es un estrés Para ti Y para el perro Porque te pierdes de hacer muchas cosas Pero luego ganas mucho en otras O sea Tienes que tener que ir Tres años seguidos Y un año descansa Más o menos Más o menos Es muy brutal Siempre vuelvo Para yo que sé Para dar unos abrazos a mi familia A mis amigos Claro Y me gusta estar un tiempo largo Si no un mes O algo así Se me hace muy corto Igual aprovechas ese tiempo También que estás parado para escribir Sí ¿No? Normalmente escribo Estando en ruta Me gusta más Estoy más inspirado Luego en casa Es raro Porque tienes mucho tiempo Pero Bueno Aquí tenéis a estos dos Superviajeros Para que los sigáis Para que les apoyéis Y Y nada Yo encantadísima De haberes conocido Dinos tu último aprendizaje En tu último Viaje Que fue el de Pakistán El último La gente es maravillosa Hay que viajar Y Y quitarse toda Esa venda que tenemos Esos estereotipos Y Yo creo que es el consejo Que damos caso a todos Que la gente es increíble Mezclarse con otras culturas ¿No? Sí Y darte cuenta De que somos todos igual O sea Somos todos uno Dentro de nuestra diferencia ¿No? Pero que el corazón Yo creo que lo llevamos todos De la misma manera Pues nada Muchas gracias chicos Muchísima suerte Muchísimos viajes También nos encontramos Con caras conocidas Como a la de Julen Axbe Que lo vimos en el Primavera Van O también conocido Furgonólogo Una de las cosas Que más me gustó Fue el emplazamiento El lugar Está lleno de rincones Donde perderte Para conectar con la naturaleza Todo parece mágico E invita a tomarte Unos espacios De silencio Y disfrutar De tal maravilla En soledad Me encantó ver Cómo The Social Water Podía explicar El proyecto tan bonito Y con tanto corazón Que desarrollan En el stand De Yati Ojalá Dentro de poco Todas las camperizaciones Incluyan su nuevo Filtro NOMAD Con el cual El agua Llega a ser Potabilizada Y con los beneficios Que sacan De este filtro Hacen que llegue Agua potable A muchas gentes Que no tienen recursos También tuve la suerte De ganar un kit De Omnia maravilloso Ya veréis Lo que hice con él ¿Os acordáis De este maravilloso Omnia Kit de Omnia Que me tocó En el sorteo De viajando simple Con muchísimas cosas? Pues bueno Os voy a contar Que la Meetin Tiene de todo Y recibí Una super oferta Que no he podido decir Que no Así que os voy a comentar Este Omnia Y aparte Todos los petates Que ya sabéis Que llevo siempre Pues lo he cambiado Por algo que ocupa Mucho menos Que me han dado Estas dos maravillosas Personitas Sí Hombre Borrón y Ruta Nueva ¿Qué hacéis por aquí? Pues Te hemos hecho Una oferta Que no has podido rechazar Ni de coña Hombre Y que va a mejorar Los vídeos Que haya de porcentes Bueno Y hace Pues mira Mirad Que pedazo de cosita Que juguetito Me han regalado ¿Cómo vamos a llamar El intercambio? Pues Omnia Osmi No sé El Omnia Osmi El intercambio de la meeting Omnia Osmi Enseñanos cómo es Yo todavía no he jugado mucho Es una mini cámara Con un gimbal Que ayudará a mantener Estabilizadas las imágenes Y va a mejorar La calidad audiovisual De tus vídeos Muchísimo Todos mis followers Lo van a agradecer Mucho Mira todos los patrocinan No va a aparecer Chicos En mis próximos vídeos No vais a teneros Que tomar una valeriana Para verlos Porque no se van a mover Tanto las imágenes Gracias a Borrón y Ruta Nueva Y gracias A Osmia Por hacer Mira, mira, mira Cómo se mueve Es que mira, mira, mira A ver Espérate que no está enfocando Ahí Es un juguetito Que ocupa muchísimo menos Así que nada Y aquí Os regalamos el Osmia Bueno, lo intercambiamos Espero que la próxima vez Que nos veamos Lo usemos juntos Venga, hacemos algo Entre esto Y la Thermomix Creo que Si yo ya estoy gordo Me voy a poner Voy a tener que poner Dos puertas Como de que los camiones Para poder entrar Y seguir de casa Esto ya va a ser El food truck Total Entonces ya ponemos El food truck Porque ya podéis hacer Aquí una baker Igual o así Mis coches de plátano canario Van a seguir por la ventana A tope Aquí a mi productor Mi manager productor Y ahora está diciendo Celestino Es verdad Ha sido el celestino De todo esto Ha sido el encauz Porque tengo que decir Que de esto ya hablamos En el primavera Hicisteis match Un intercambio justo Hicimos match Gracias a Edu Que siempre está ahí Haciendo las negociaciones Como no se merece Me llevo comisión Como saben Pero he pedido Independientemente A los dos dinero Sí Mierdamente Que son a ellos Ha pedido aquí Un este Que a ver que hacemos Y bueno Cusco acabando Cusco ¿Quieres despedir este vídeo? Así que la meeting camper Que está todo el mundo Acabando Esperemos que os haya gustado Este vídeo En el que os he mostrado Un poquito De la gente que está por aquí Y de los vehículos Y de la gente viajera Y con muchas ganas De hacer muchas cosas Nosotros nos quedamos hoy Para Bueno Disfrutar Descansar Y compartir Entre nosotros Y Sobre todo Pues motivarnos Los unos a otros Para ver que es posible Vivir de otra manera Un besito Os dejo con ese atardecer Tan maravilloso ¡Gracias!